Fíjate que comentarles, Angie, también la parte CanaCine lanzó un video que se llama Yo te cuido, tú me cuidas, donde también ahí, si no los puedes comprar, si no los quieres comprar, también te da la alternativa de hacerlos tú mismo, ¿no? Que esa es parte, digamos, de la campaña de CanaCine, van a ver ustedes por ahí el video, a ver si al final del programa se los ponemos para que vean todas las alternativas que hay de cómo puedes preparar tu propio cubrebocas, si es que tienes que salir a comprar o necesitas usarlo, en fin, ahí está esta campaña que hace CanaCine, ¿no? Que nos pidió ahí también que se los compartiéramos, ya está obviamente publicada la nota ahí en algrano.com.mx para que también si necesitan ahí conocer un poquito más detalles de esta campaña, se sumen, ahí, pues, cómo pueden también hacer su propio cubrebocas y también compartirlo, compartirlo, digamos, con sus conocidos, con sus amigos, en fin, esa es parte, digamos, de las opciones que se están generando ahora en esta comunidad que cada vez más se está utilizando en las redes sociales, Así es, pues, ahí están todas las recomendaciones que les dimos y todo un programa nutrido de varias cosas. Estuvimos un poquito, pues, digamos, colgados, pero la verdad es que valía mucho la pena.